Música Capturado a una persona por el delito de acto sexual con menor de 14 años Iglesias de Tuluá deberán acoger un plan de contingencia y seguridad para tranquilidad de quienes acuden a los cultos religiosos Coordinador de gestión de Ariel Goedwin Triana advierte sobre medidas de precaución por cambios climáticos A Tuluá llega a Guerreras Santacones, una conferencia dedicada a las mujeres con temas para el desarrollo personal En deportes, Cor Tuluá se prepara para enfrentar a Unión Magdalena este domingo en Santa Marta El conjunto tulueño espera sumar tres puntos Suena la campana En esta ocasión vamos a hablar de unas noticas interesantes Asombro, libros y una vista de Tuluá como pocas veces se ve En un minútico Bienvenidos, esta es una nueva emisión de CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven a través de Cable Cauca y Legón Telecomunicaciones No olviden seguirnos en las redes sociales Aquí están las noticias Mucha atención, un atentado sicarial se registró en la mañana de este jueves en el Corazón del Valle El hecho se registró en la parte posterior de la terminal de transporte En cercanía a un reconocido establecimiento comercial La víctima de 19 años fue atacada por desconocidos que le propinaron varias heridas con arma de fuego El joven fue remitido a su centro asistencial Un accidente de tránsito se presentó hacia este mediodía en Tuluá En la carrera 23 con calle 27 Una motocicleta y un automóvil colisionaron Dejando gravemente herido al conductor de la moto Quien fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Tuluá Con trauma crano encefálico moderado En las últimas horas las autoridades han capturado a varias personas por diferentes delitos Entre estos se destaca uno por el delito de acto sexual con menor de 14 años El capturado fue un hombre de 53 años Operativos que se realizan durante la ofensiva contra uno de los delitos como lo es el abuso sexual Que destaca también un caso más por el delito de abuso sexual Donde también para la Policía Nacional y la Presidencia de la República Es de gran importancia los niños, niñas y adolescentes Donde se captura a una persona La cual tuvo actos sexuales abusivos con menor de 14 años En los últimos 15 días ya tenemos 3 casos de los mismos Donde se identifica también que la gran mayoría son agredidos estos menores de edad Por personas cercanas a su familia El llamado es para que los padres de familia estén alertas con el cuidado de sus hijos Aprovecho la oportunidad para que los padres de familia o la madre de estos menores Estén muy pendientes del comportamiento, del cambio de actitud de los menores de edad Y cualquier asesoría por parte de Policía de Infancia y Adolescencia O directamente en la Fiscalía Pues atenderemos y daremos los seguimientos con el personal profesional Para estos casos de menores de edad La captura se efectúa en el barrio Marandúa Las iglesias de Tuluá deberán acoger un plan de contingencia y seguridad Implementado por el gobierno para garantizar el bienestar y la tranquilidad De las personas que acuden a los cultos religiosos El proceso busca que las instalaciones donde se ofician culto religioso Sean seguras para quienes se congregan Y que tengan claras las medidas para reaccionar ante eventos catastróficos Y evitar accidentes o tragedias Iniciamos con las iglesias del municipio Que son aproximadamente 150 En donde llevamos una capacitación básica Y un acercamiento a lo que es un plan de contingencia Y esperamos pues que todos se pongan a tono Y empiecen a implementar estos planes A organizarlos Y pues desde la oficina de asuntos religiosos De la Secretaría de Gobierno Se les ha hecho extensiva la invitación Y se les ha manifestado que si requieren capacitaciones En el tema de manejo de extintores En el tema de primeros auxilios De evacuación Pues obviamente con los grupos de socorro del municipio Estaremos atentos a cumplir esos requerimientos La importancia de capacitarse y acoger las normas Es adquirir las habilidades para responder Frente a las situaciones de emergencia Esto es un requisito que el otro año Se va a empezar a implementar en el municipio de Tuluá De igual manera nuevamente el llamado Para que todas las iglesias Adoten estos planes de contingencia Y de esa manera sepan cómo actuar Frente a un terremoto, un incendio O un caso fortíduo que se presente De esa manera pues van a saber cómo van a actuar De igual manera desde la oficina de asuntos religiosos Con el apoyo de bomberos Y la Cruz Roja Pues estamos dispuestos también a brindarles Capacitación en primeros auxilios La convocatoria ha sido bien recibida Ante los líderes religiosos Bueno, estamos muy contentos Muy alegres Por la oficina de asuntos religiosos De gestión de riesgos también Porque este es un plan maravilloso Que nos puede colaborar mucho Acerca del tema de seguridad Para estar muy pendiente De algún riesgo Un terremoto Saber qué hacer Estamos muy contentos Por esta fortuna Que se nos ha brindado como iglesia De adquirirlo La socialización ya se ha realizado Las 150 iglesias que hay en Tuluá Desde hace 5 meses Y se espera que todas acojan El modelo de prevención Y contingencia Es hora de que hagamos Nuestra primera pausa Para comerciales Y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com Especial de navidad 2018 Viernes 5 de octubre Coliseo de Ferias Tuluá A partir de las 4 de la tarde Con Fernando Burbano Luis Miguel Fuentes El andariego John Jairo Pérez Con sus personajes Don Ebrio Y Don Ebelio Luisito Muñoz Los inquietos Del vallenato Argemiro Jaramillo Y muchos más Entrada gratis Con boleta Info 232-1444 Patrocina Café Águila Roja De cada 10 en todo Ecoparque Bajú Ron Viejo de Caldas Con Fandy me da la mano Y sabe lo que mi familia Y yo necesitamos Con Fandy Tu mano amiga Hola soy César Augusto Obrado Gerente comercial Del grupo empresarial Alato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados Producimos la comida Para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los 40 años De experiencia En Elato En este almacén En el almacén Número 1 Elato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén Número 3 En la carrera 22 Número 29 de 31 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga Ahorita vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos A nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial Alato Ya estamos En nuestro punto de venta Aquí la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta Distribuidora El Tuluazo El aliado De tu cocina Ahora consiste crédito Para que adquiera Sus productos Más fácil Y rapidito En las marcas Más reconocidas De las líneas Aluminio Plástico Y electrodomésticos Menores Nos encuentran En la calle 27 Número 2022 En Tuluá Valle Frente Olímpica Centro Distribuidora El Tuluazo El aliado De tu cocina Te asesoramos En tu compra Bodega del Pañal Montana Tiene todo Para los pequeñines De la casa Una hermosa Y amplia sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 2258181 ¿Está cansado De lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? ¿Sí? Vive una experiencia Y conviértete en un millonario Por solo 5 mil pesitos Apuestas con 5 números De 4 cifras Y 2 loterías Así le darás un cambio total A tu vida Chance millonario En Gana y Supergiros Llegó a Turlo a la tienda Que ellas prefieren Curuba Bolsos y accesorios Marcando tendencia En la moda Curuba Es tu estilo Fresca Alegre y sofisticada Curuba Curuba Te pone linda Curuba Bolsos y accesorios De todas las marcas Acero Murano Y Oro Golfi Curuba Día a día Protectando moda Ven y conócenos Carrera 26 Número 2725 Frente al Banco de Bogotá Curuba Es su estilo Gracias por preferir CNC Noticias Frente a los abruptos Cambios climáticos Que se registran Últimamente en la ciudad El coordinador De gestión de riesgo Edwin Triana Advierte sobre algunas Medidas de precaución Que se deben tomar Por parte de la ciudadanía Días calurosos En exceso Y lluvias repentinas Y fuertes Son la constante En las últimas semanas En Tuluá Las recomendaciones En ambos casos Es protegerse Y estar atento A las señales de alerta Estamos realmente A la expectativa De que entre La segunda temporada De invierno En el país Hemos tenido Bastante calor Las últimas semanas Pero mire que Se nos han presentado Unas lluvias Pues aparentemente Podrían ser Unas lluvias Aisladas Pero realmente Nosotros estamos preparados Para que realmente Entre el invierno Poder empezar A implementar El plan de contingencia De hecho Mañana tenemos reunión Del Consejo Municipal De gestión del riesgo Donde vamos a tocar El tema Y vamos a activar De una vez El plan de contingencia Frente a la temporada invernal Esperemos si el comportamiento Sigue igual Con la tendencia A la lluvia O volvemos nuevamente A las olas de calor Los cambios De temperaturas repentinos Obedecen a movimientos Climáticos A nivel mundial Son frentes fríos Que muchas veces Entran y nos provocan Estas lluvias Pero son lluvias De uno o dos días máximo Ya lo vivimos La semana pasada Donde tuvimos una tempestad Bastante fuerte Y volvimos nuevamente Al tema de calor Frente a posible temporada De lluvias El municipio está preparado A ver nosotros Afortunadamente Estamos haciendo bien La tarea En el tema De reducción del riesgo Sobre todo En el río Tuluá Todo el mundo Puede verse reflejado En el trabajo Que se ha hecho Con la maquinaria En donde estamos Previendo Precisamente Esta entrada De la temporada Invernal En donde las inundaciones Hasta el año 2016 Eran frecuentes Y no hemos tenido Ninguna Desde ese año Que empezamos Con el trabajo De mantenimiento En el río Los vendavales Pues son situaciones Que no se pueden prever Los cuales son Los que más trabajo Nos dan Digámoslo así Más afectaciones Nos arrojan Y los deslizamientos De la montaña Pues la maquinaria El municipio Está presta A atender Cualquier situación Que se presente Y frente al calor La recomendación Es evitar La sobreexposición De nos ponernos Directamente al sol En las horas Sobre todo de mediodía Bloqueador solar Hidratarnos muy bien Cubrirnos Tener gorras O lo que sea necesario Y trabajos prolongados Al sol Pues estar hidratándose Y estar tomando Pausas activas Para que esta situación No nos vaya de pronto A generar Un desvanecimiento Por radiación Con lluvia O con sol La recomendación Es protegerse Y llamar a los organismos De socorro Frente a cualquier emergencia A Tuluá llega Guerreras en Tacones Una conferencia Dedicada a las mujeres Con temas Para el desarrollo personal Los días 24 y 25 de septiembre En el Hotel Príncipe de Tuluá Este programa Nace hace aproximadamente 8 años Y desde el año 2013 Da inicio a Guerreras en Tacones Una conferencia Para las mujeres Un espacio Donde las mujeres Pueden aprender A mejorar su vida Personal y emocional Guerreras en Tacones Es una conferencia Maravillosa En la que se abordan Cuatro temáticas Super interesantes La primera Es lograr Recobrar el protagonismo De las asistentes En su propia vida Las mujeres Vamos en un proceso De vida En el que nos vamos Olvidando de nosotras Y vamos pensando Más en el trabajo Más en los hijos Más en la familia O en la pareja Y empezamos a desplazar Nuestros propios intereses En esa parte Lo que queremos Es llevar a las mujeres A que empiecen A pensar más En su espacio personal A que programen Una agenda A que busquen Los espacios De bienestar personal Para ellas mismas Dentro de eso Que tienen en la semana Que no sea un castigo Irse a arreglar A verse lindas Que no sea un castigo Depilarse Que no sea un castigo Ir a la peluquería Arreglarse uñas Y que todo esté programado Luego hablamos De inteligencia emocional Que es Aprender a reconocer Todas las emociones propias Y a controlar Las reacciones Que de ellas Emane la emoción Entonces Pues vamos a centrarnos En esas emociones Como la ira La tristeza La depresión Y como afrontar Ciertos escenarios Con relación A las reacciones Que tenemos Vamos a hablar Del liderazgo Desde el ser Y finalizamos Con un tema Muy interesante Que es sexualidad Y tabú Vamos a hablar De todo lo que Se considera un tabú Y lo que muchas veces Las mujeres Nos da pena hablar Siempre se tiene que hablar Como en secreto Con solo un par de amigas Porque no le tenemos Confianza a todas las personas Entonces Pues vamos a hablar De todo eso Es tabú Bueno doctora Cuéntenos ¿Cuál fue la iniciativa Para realizar Estas conferencias Con las mujeres? Yo empecé a trabajar Con temas de mujer En un momento de mi vida En el que lo necesité Siempre estuve dando 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 Invitando a las personas A motivarse Y en el 2013 Tuve una separación Que me llevó a pensar En algo para mí Para recuperarme Para recobrar las fuerzas Para seguir adelante Los encuentros Se hacen semi personalizados En las ciudades pequeñas Para que las mujeres Puedan interactuar Varía mucho Las conferencias Que nosotros traemos A las ciudades pequeñas Siempre busco Que sean semi personalizadas Entonces no hay más De 100 asistentes Y la idea es Que sean pocas personas Para poder aprovechar Al máximo Y para que esas mujeres Puedan interactuar Para que puedan preguntar Para que puedan exponer Su caso en particular Y si podemos ayudarlo Entonces poderlo hacer En ese mismo momento Pero cuando son Conferencias pagas Por estados Son conferencias Desde 300 personas Hasta 2 mil personas Puede variar Las personas Que desean asistir A la conferencia Guerreras en Tacones Pueden comprar la boleta Y cuentan con todo Medio de pago Si tiene un costo Tiene un valor Por persona De 100 mil pesos Cada una de las conferencias Si van a comprar Paquetes Si por ejemplo Una de ustedes Que está viendo En este momento Dice yo quiero ir Pero no tengo Todo el dinero Lo que puede hacer Es empezar a hablar Con sus amigas Y por cada 5 boletas Que compre Se les obsequia una Además de esto Pues tenemos Todos los medios de pago Nosotros ponemos Nuestros datos Para que ustedes Se comuniquen con nosotros Y les mandamos Una cuenta de cobro A través de una Plataforma muy fácil Que se llama PayU Y pueden pagar Donde quieran Como quieran Con tarjeta de débito Crédito Como quieran A las cuotas que quieran Entonces Solamente tienen que Desear asistir Y llamarnos La conferencista Ana María Giraldo Hace la invitación A este evento Dedicado a las mujeres Quiero darles Un saludo muy especial Mandarles Este mensaje Super puntual No se pierdan La conferencia Guerreras en tacones Ni servicio al cliente A través de las neurociencias Este 24 de septiembre Y 25 de septiembre A las 6 y 20 En el hotel El Príncipe En Tuluá Es una invitación Maravillosa En la que ustedes Van a compartir Un rato Con más personas Y en la que se van A nutrir Todo el tiempo De información Que les puede resultar Muy muy importante En su vida En sus relaciones De trabajo Con la pareja Mejor dicho Aquí van a tener ustedes Para salir con muchas ideas Las boletas Las pueden adquirir En el Hotel San Gil De Tuluá Por redes sociales Como Ana Giraldo Speaker O pueden llamar Al 318-255-8232 En CNC Noticias Les presentamos Los indicadores Económicos del día El dólar descendió Y se vende En 3.055 pesos Con un centavo La unidad De valor real VR Del Banco de la República Sigue bajando Y se encuentra En 259 pesos Con 49 centavos El precio Del café Bajó Y se vende En los mercados Internacionales A 101 dólares Con 50 centavos La tasa De referencia De TF Subió Y llega A los 4.59 Puntos Porcentuales El precio Del euro Subió En la mañana Y para hoy Se vende En la casa De cambio A 3.555 pesos En CNC Noticias Una nueva pausa Para comerciales Pero ya regresamos Con más información Especial de Navidad 2018 Viernes 5 de octubre Coliseo de Ferias Tuluá A partir de las 4 de la tarde Con Fernando Burbano Luis Miguel Fuente El andariego John Jairo Pérez Con sus personajes Don Ebrio Y Don Ebelio Luisito Muñoz Los inquietos Del vallenato Argemiro Jaramillo Y muchos más Entrada gratis Con boleta Info 232-1444 Patrocina Café Águila Roja Década 10 En todo Ecoparque Bayhú Ron Viejo de Caldas Megafruber Don Regalón Abrió sus puertas en Tuluá Las 24 horas Ofrece a los tenderos Restaurantes Y amas de casa Gran variedad En frutas y verduras También encuentras Pollo Huevos Leche Aliños Y panela Con la mejor calidad Y al mejor precio Descuentos mega especiales Para negocios Participa en los mega quincenazos Deléitese y deguste De nuestros productos frescos Sanos y conciertos Confiables Directamente del campo A su mesa Domicilios gratis Por compras mayores A 25 mil pesos Llamando al teléfono 317-675-7293 Y 225-5991 Parqueadero gratis Megafruber Don Regalón En la calle 28 Número 2063 En el centro de Tuluá Cope Trans Trujillo Renueva su imagen Disfruta de sus diferentes rutas Y continuos horarios Con personal altamente calificado Por comodidad Tranquilidad Y excelente servicio Somos tu mejor opción A la hora de viajar Además Pregunta por la excelente promoción Cali Tuluá y viceversa Cope Trans Trujillo Servicanes Servicanes La casa de su mascota Clínica veterinaria Sala de belleza Cáninos Y felinos Sala de cirugía Con anestesia inhalada Laboratorio clínico especializado Radiología digital Computarizada Concentrados Importados Medicados Y de mantenimiento Droguería especializada Para mascotas Médicos veterinarios profesionales Consulta a precios populares Teléfonos 232-0899 Y 224-5931 Carrera 27 Número 2341 Frente a la notaría segunda En Tuluá Valle Servicanes La casa de su mascota Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Los problemas en la próstata Afectan a un alto porcentaje De hombres mayores de 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia la inflamación de la próstata Un producto de Santa Natura A continuación La sección del Ingenio San Carlos El Ingenio San Carlos A través del área control contratista y transporte Adelantó una importante encuesta de satisfacción Entre todo el personal de las diferentes áreas Evaluando la prestación del servicio de transporte en la compañía Tenemos una flota de buses De un total de 20 buses Y vehículos tipo camioneta En el cual están asignados a la prestación del servicio Nosotros debemos de garantizar El cumplimiento de las políticas Subjetivas del Plan Estrativo de Seguridad Vial En el cual nosotros le hacemos Validación y seguimiento a cada uno de los vehículos Para la parte administrativa Tenemos asignados 5 buses Para la parte de corte tenemos asignados 8 buses Un bus para alce Un bus para mecanizar Y tenemos dos camionetas de servicios generales Esa es la flota directamente que tenemos nosotros Igual tenemos un bus de stand-by En caso de Para tener una contingencia El objetivo del área de nosotros Es satisfacer al usuario En el cual comprenda toda la parte de seguridad Toda la parte del confort Y esto lo validamos nosotros en la encuesta Para el desarrollo de esa encuesta Se dispuso de dos medios Uno de ellos virtual Donde se contó con la plataforma Google Para levantamiento de información Entre el personal administrativo El segundo medio de encuesta Fue el físico Donde se visitó a los operarios de fábrica Campo y cosecha Para hacer la respectiva evaluación Para nosotros es de gran importancia Y igual relevancia Que todos los usuarios Y colaboradores de Ingenio San Carlos Conozcan los resultados Porque no solamente es hacer una encuesta Y quedarse en datos Esos datos nosotros tenemos que convertirlos En planes de acción Para nosotros garantizarles El cumplimiento del objetivo Nosotros igual con el apoyo Y el área de comunicaciones Vamos a hacer la difusión De los resultados Mediante vía correo electrónico En el cual van a poder ustedes Acceder a los resultados Y mirar Cómo estamos nosotros Enfrente Directamente a tres ítems Primero El conocimiento Y satisfacción Del sistema de transporte Segundo La satisfacción De los buses Que prestan el servicio Y tercero La satisfacción De los motoristas Que prestan el servicio También Allí van a encontrar El detalle De cada una de las preguntas Que ustedes tuvieron Y algunos planes De sugerencias Que ustedes hicieron Que nosotros No lo vamos a tirar En saco roto Sino que es el insumo Para nosotros Presentar un plan de acción Y en aras de garantizar La satisfacción de ustedes El desarrollo de esta encuesta Le permitirá Al Ingenio San Carlos Mejorar la gestión Y ofrecerle al colaborador Una atención diferenciada Y oportuna Y es grato Informarles a ustedes Que el servicio Que nosotros le estamos prestando En su gran parte Lo catalogan Como excelente Y bueno Hay unos puntos Que están en regular Y malo Que en esos puntos Vamos a generar Un plan de acción Con el objetivo De seguir satisfaciendo A todos los usuarios Que usan el servicio De transporte Ingenio San Carlos Naturalmente dulce Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos Con los deportes En organización Wilson Adquiera su juego de alcoba Cama doble Más dos nocheros Peinador con butaca Más colchón Por solo 998 mil pesos Páguelo también En cómodas cuotas semanales Tuluá Carrera veintitrés Número veintitrés Cuarenta y dos BBX Dos veinticuatro Veintisiete noventa y cinco Cotice y compare Organización Realmente la situación Que vivió el hospital Fue una situación muy difícil Nos vimos pues Muy afectados Por la parte económica Y la parte de la prestación De los servicios Pero afortunadamente Y gracias a la voluntad Gubernamental Y al buen gobierno Que se le dio al hospital Hemos ido saliendo Afortunadamente De ese proceso Tan difícil La reapertura De todos los servicios Realmente estamos Pues Agradecidos Y comprometidos Con la evolución Del hospital La evolución del hospital En los últimos meses Ha sido Bastante importante Hemos vuelto Hemos vuelto A retomar La alta complejidad En las unidades De cuidado intensivo Asociado a todos los proyectos Académicos Que tenemos Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Especial de Navidad Dos mil dieciocho Viernes cinco de octubre Coliseo de Ferias Tuluá A partir de las cuatro De la tarde Con Fernando Burbano Luis Miguel Fuentes El andariego John Jairo Pérez Con sus personajes Don Ebrio Y Don Ebelio Luisito Muñoz Los inquietos Del vallenato Argemiro Jaramillo Y muchos más Entrada gratis Con boleta Info Dos treinta y dos Catorce cuarenta y cuatro Patrocina Café Águila Roca De cada diez en todo Eco Parque Bajú Ron Viejo de Caldas Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flash Móvil Nuevo operador telefónico En Colombia Te ofrece ganar dinero De manera independiente Mayor información Al tres veinte seis Ochenta y ocho Cuarenta y seis Cincuenta Tres veintiuno Ocho cuarenta y dos Diecisiete treinta y cuatro Hermes Comunicaciones Ya está aquí Un potente y poderoso Energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de Malta Chontaduro y Borojo Acondicionado con vitaminas Y minerales Ciento por ciento natural Estimula el desarrollo físico Y potencializa el deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Seguridad Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe Dos veinticinco Cero nueve Setenta y tres Celular Tres dieciséis Dos noventa y ocho Sesenta y ocho Cuarenta y cuatro Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Que delicia Agua de panela Con panela el trébol Bebida de tradición Bebida nacional Símbolo de nutrición Salud Patrimonio gastronómico Y cultural de la nación Panela el trébol Tu mejor elección En este año nuevo Almacén Todo Les sigue acompañando Llevando a sus hogares Y empresas Productos de excelente calidad A los mejores precios Del mercado Ofrecemos marcas como Tramontina Universal Imusa Oster Corona Y muchas más Visítanos Y dale un cambio a tu hogar Calle veintisiete Número veintiuno cuarenta y cuatro Teléfono Dos veinticuatro Veintiséis ochenta En Tuluá Regresamos para presentarles La más completa información deportiva Cortuló se prepara para enfrentar A la Unión Magdalena Este domingo en Santa Marta El conjunto tulueño Espera sumar tres puntos Como visitante Este será el tercer partido En línea de Cortuló Como visitante Los dos anteriores El onceno tulueño Logró sumar solo un punto Tras obtener el empate Venimos trabajando fuerte El grupo sabe lo que quiere Venimos de una semana complicada Pero gracias a Dios Se ha sumado Ahora toca ir a la ciudad de Santa Marta A sacarle los puntos a Unión Magdalena Si nosotros estamos enfocados Sabemos que no podemos dar ventaja Porque por ahí Los equipos que vienen abajo Vienen sumando Pero tenemos la fe Y la ilusión De ir a sumar el domingo Para irnos alejando A ellos de nosotros Agotación física Y lesiones Aparecieron en el equipo corazón Tras una apretada agenda deportiva No, creo que es normal Hemos tenido un calendario apretado Que venimos jugando Día de por medio Entonces Por ahí creo que es normal Que los jugadores Se vayan cargando Pero vamos a ver Que dice el médico A ver si podemos tener A los jugadores Para el día domingo El mediocampista Juan David Campo En los últimos compromisos Ha demostrado su liderazgo En la parte del centro De la cancha Y en la defensa Poco a poco Me he venido ganando La confianza De los profes Gracias a Dios Cada que me dan La oportunidad De actuar Hago las cosas De la mejor manera Y seguiré trabajando fuerte Para acá Que él me necesite Hacer las cosas De la mejor manera Cortulúa Contra Unión Magdalena Compromiso este domingo 16 de septiembre A partir de las 3 de la tarde Los equipos En las categorías Infantil Y preinfantil De Waterpolo Del departamento De Risaralda Estuvieron en Tuluá Para participar En un amistoso Con la selección Tuluá Las piscinas olímpicas Fue el escenario Para realizar Este fogueo deportivo Que acogió A deportistas De Tuluá Y Risaralda Encuentro amistoso Que dejó Un balance positivo Es importante Es importante que ellos Salgan a otras ciudades A jugar con otro tipo De deportistas Porque tienen que saber Que siempre en otras ciudades Va a haber mucho más nivel Y no va a ser siempre El mismo nivel Que vemos en nuestros Entrenamientos Maravilloso Ante todo tenemos Una gran colaboradora Que la profesora Adriana De acá de Tuluá Nos invitó En algunas ocasiones Ellos pudieron ir A la ciudad de Pereira Y tuvimos unos fines de semana Bien agradables Con los niños Y súper contentos Y ojalá podamos hacer esto Más de seguido Que el departamento Nos siga apoyando Ahora el equipo risaraldense Continuará con sus entrenamientos Mucho entrenamiento Me gustaría que La profesora Adriana Me estuvo comentando Algunas dificultades Que tienen Acá en el departamento Si es posible Ojalá pudieran los niños Tener más espacio En la piscina Tener buenos horarios De entrenamiento Porque la verdad Que tiene un grupo Bastante agradable Para poder trabajar Y ante todo Que son menores de 15 años El 80% de los niños Los menores ahora Se preparan Para afrontar Varias competencias nacionales Ahora Estamos próximos A la Interliga Sub-17 Categoría Sub-17 En la ciudad de Medellín Ahora en el mes de octubre Estamos entrenando Con el equipo Sub-17 Van Pereira Y algunos integrantes Del equipo infantil Van a estar en el equipo Sub-17 Que van a debutar El Inter convoca A las personas Que poseen Alguna discapacidad Para que se vinculen A la práctica deportiva De boxeas Una alternativa Para esta población Vulnerable El Bocha Es un juego Diseñado para personas Con discapacidades Inicialmente jugado Solo por deportistas Con parálisis cerebral Actualmente Puede ser jugado Por deportistas En sillas de ruedas Con discapacidades Totales O parciales En sus extremidades En Tuluá Se practica Esta disciplina deportiva Sí Realmente Bocha Es un deporte Muy emocionante O sea Independientemente De que se vea Que se lanzan peloticas Ya cuando tú lo conoces Y te metes A fondo en el cuento Ya entiendes Realmente La dificultad Que tiene Bocha Es un deporte De mucha precisión De mucha estrategia Y pues La ventaja Es que muchas personas Lo pueden practicar O sea Hay personas Que no pueden practicar Atletismo Ni natación Ni nada por el estilo Pero Bocha Le abre las puertas Para que venga O sea Más que todo Que sea un deporte De alto rendimiento También puede ser Un deporte terapéutico Que hay muchas personas Que vienen A practicarlo Porque les gusta Les gusta salir de su casa Les gusta hacer terapia Esto les ayuda mucho Entonces pues Mi invitación A toda la población Tuluáña Que venga Aquí en el kiosco Del hospital Rubén Cruz Vélez Que se entrena Con la entrenadora Lady Nieto Entonces Los invito a todos Que aprovechan Y participen El Bocha Es un deporte Estrategia Y mucha disciplina Que trae grandes beneficios Para sus deportistas Bocha Es un deporte Que te ayuda Tanto emocional Social O sea Cuando subes Al alto rendimiento Y comienzas A pertenecer A las elecciones Conoces Sales Por ejemplo A mi me cambió Completamente la vida Entonces Bocha Tiene muchas ventajas Independientemente De lo fácil Que se vea Esta disciplina deportiva Se entrena En el kiosco El hospital Rubén Cruz Vélez El día martes De 2 a 4 de la tarde Y el día jueves De 4 a 6 de la tarde Y hasta aquí La información deportiva Una pausa Para comerciales Y ya regresamos Prepárate Para gozar de las fiestas Del turismo Y la cosecha En Salónica Este 15 y 16 de septiembre Prográmate Sábado 15 de septiembre La India melillará Con la sonora dinamita Domingo 16 de septiembre Piroberta De sábados felices Me cansé Tan chile que la estamos pasando Mira Y Junior Posada Acaba de una vez Con esta historia Que no queden recuerdos De tu maldito amor Salónica te espera Para gozar de la mejor Feria campesina Concursos tradicionales Festival infantil Y mucho más Ya lo sabes 15 y 16 de septiembre Fiesta del turismo Y la cosecha En Salónica Invita Alcaldía de Río Frío Pía Alcalde Municipal Especial de Navidad 2018 Viernes 5 de octubre Coliseo de Ferias Tuluá A partir de las 4 de la tarde Con Fernando Burbano Luis Miguel Fuentes El Andariego John Jairo Pérez Con sus personajes Don Ebrio y Don Ebelio Luisito Muñoz Los inquietos del Vallenato Argemiro Jaramillo Y muchos más Entrada gratis con boleta Info 232-1444 Patrocina Café Águila Roja De cada 10 en todo Ecoparque Bajú Ron Viejo de Caldas Llegó a Colombia La pulsera biomagnética Energy Una joya saludable En acero inoxidable Unisex Plateada Y plateada con dorado Dos potentes imanes Altamente curativos Que sirven para dolores musculares Fatiga crónica Artritis Diabetes Asma Resistencia a la gripe Trastorno de memoria Conciliar el sueño Descanso al despertar Vitalidad Y energía Oferta de lanzamiento 50 mil pesos Y por la compra de la pulsera Reclame un juego de aretes Cadena Y Vigen Acero Una joya saludable Se nos acabó el mundial Y los que no fuimos a Rusia Ahora nos vamos Pasan Andrés México O Cancún Traslado Tuluá Cali Tuluá Tiquete Aéreo Ida y regreso Traslado Aeropuerto Hotel Aeropuerto Alojamientos Cinco días Cuatro noches En el Hotel Tuna Alimentación completa Vuelta a la isla Paseo al acuario Rocky K Paseo por la bahía Y asistencia médica Y esta es La mejor fórmula Basílica de Guadalupe Pirámide de Teotihuacán Xochimilco Pellini Carivalde Cuatro días En Cancún Consulta gratis al 3155368151 ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como Estreñimiento y cáncer de colon Empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon Debe formar parte de todo programa Para bajar peso Y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana Y dos cápsulas en la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas Sino el problema de raíz Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto De Santa Natura Ahora en Tuluá Altos de Bambú Te hospeda Con las más lindas y cómodas habitaciones De la ciudad Para que disfrutes tus momentos inolvidables Altos de Bambú Te hospeda Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones Para que compartas con tu pareja Decoramos tu habitación para tus fechas especiales Altos de Bambú Te espera con la mejor atención Y los precios más cómodos Vía Río Frío Calle 27 Número 1671 Teléfono 232 7944 Regresamos con más noticias La Fundación Conciencia Animal de Tuluá Realizará una jornada de adopción responsable El domingo 16 de septiembre En el Patinóro De Gimnasio del Pacífico Donde se dará en adopción Perros y gatos Este evento tendrá alrededor de 60 animales Entre perros y gatos rescatados de la calle Para realizar la segunda jornada de adopción responsable en Tuluá Que lidera la Fundación Conciencia Animal Tenemos alrededor de 60 animales Entre perros y gatos 20 gatos Y 40 perros que han sido rescatados de las calles De nuestro municipio Y hay unos animales que están en refugio Y en hogares de paso en este momento Hay perros y gatos Bueno, esta ya No es la primera vez que se realiza esta actividad Es la segunda Segunda de la Fundación Esperamos seguir con más actividades Esperamos seguir que O queremos pedir a las comunidades Que nos apoyen más en estas actividades En pro de ellos La primera jornada tuvo éxito Fueron adoptados un promedio de 30 animales Lo que los motivó para realizar La segunda jornada de adopción responsable Bueno, el balance de la jornada de adopción pasada Fueron alrededor de 32 animales Entregados en adopción El cual hubo un balance bueno Las adoptantes adoptaron con conciencia Se les hizo un seguimiento El cual los animales en este momento Están en unas óptimas condiciones Las expectativas de la jornada pasada Se cumplieron Y esperamos de que en esta también se cumplan La Fundación en compañía de la Policía Ambiental Les hace un seguimiento a las personas Que adoptan animales Para verificar el estado del animal Sí, claro Cuando adoptan un animal Deben firmar un acta de adopción responsable El cual nosotros como Fundación Entramos a este lugar O a las casas A hacer la verificación De los animales que hemos entregado Y hacemos el seguimiento con Policía Ambiental La Fundación hace la invitación Para que la comunidad se vincule A esta jornada de adopción animal Donde también contarán Con jornada de vacunación gratuita Con el apoyo de la Secretaría de Salud A partir de las 10 de la mañana A 5 y media de la tarde ¿Cómo le va? A continuación en CNS Noticias José Edier Gómez Y la sección La Campana Suena la campana Ustedes saben que Tuluá es una ciudad Que es asombrosa Aquí suceden cosas insólitas Hay un amigo que me dice ¿Para qué Macondo existiendo Tuluá? Resulta que ¿Se acuerdan que en Estados Unidos Hubo un tipo que se robó una avioneta Y se fue por allá con ella? Y se ¿Cómo les he dicho? Lo que le pasó es otra historia Pues aquí también Ustedes escucharon Y eso se ha vuelto viral El tema de este señor Que borracho Se robó una ambulancia La persona que iba en esa ambulancia Salió rodando Accidentó dos motos Se fue contra una casa Rompió un tubo de gas Bueno Hizo las de San Patricio Pues aquí también tenemos Personas que hacen ese tipo de locuras Para que vean Que Tuluá es una ciudad Que produce asombros Suena la campana Suena la campana Y como hablamos de Tuluá Y acabo de mencionar El tema de Macondo Voy a contarles que Daniel Potes Vargas Que es de la línea de los Potes Daniel Potes Lozano Gertrudis Potes Etcétera, etcétera Acaba de publicar Una hermosísima Antología Del cuento tulueño Tuluá Se sabe Vive del cuento Y aquí aparece Como realmente Tuluá vive del cuento Hay cuentos de Germán Cardona Cruz Gustavo Álvarez García Sábal Alejandro López Walter Mondragón Norman Muñoz Hilde Hernández Bueno Hay una playa de escritores Algunos Que ya han desaparecido Óscar Londoño Pineda Por ejemplo No ha muerto Pero es un excelente escritor Está ahí Y otros nuevos Unas figuras muy nuevas Por ejemplo Como Natalia Godoy Que aparecen en este libro Maravilloso Que sería muy bueno Que ustedes buscaran En la biblioteca Para que lo consulten Suena la campana Suena la campana Suena la campana Tuluá Lo digo Lo vuelvo y lo digo Tiene cosas maravillosas Y la ciudad como tal Es una ciudad Extraordinaria Pero si hay algo Que maravilla de Tuluá Y del centro Del valle Es la luz Miren esta Toma aérea De la ciudad La panorámica De la ciudad Vista desde arriba Esplendorosa Hermosa Una ciudad Que realmente Quisiera cualquier Cualquier persona tener Es una ciudad Que es como Mesopotámica Quiere decir que Un río Pasa Pasa por la mitad De esa ciudad Muy pocas ciudades Tienen esos Privilegios Como lo tiene Tuluá Una vista A la ciudad Que vale la pena Ver y ver Y ver Porque eso Nos da Mayor gusto Por la ciudad Suena la campana Suena la campana Y una de las tomas De esta De esta Paseo aéreo Por encima de Tuluá Nos muestra Ese río Tutelar Ese río Tutelar Que le da el nombre A la ciudad Río Tuluá Y que Como ustedes lo ven Aquí parece Un arroyuelo Porque Pues por el verano Ahorita esperamos Que empiece ya El invierno Y entre a su A su caudal Recuerden que Tuluá El río Tuluá Llegó a tener Hasta más de 200 metros De ancho Y Y hacía lo que le daba La gana Por todo lo que ahora Conocemos Como los barrios De Tuluá Él se regaba Por todo Por todo este Hermoso valle Ahora está Canalizado Pero está En mínimas De aguas Lo más triste Es que como vimos Hace poquitos días La gente Le echa basura Y se nota mucho más Y se ve más Y se ve más feo Miren Miren lo lindo Que es el río Cuidemoslo Nos querámonos Eso es a lo que yo Los invito Suena la campana Suena la campana Ya ustedes saben Esta sesión Es de ustedes Esta sesión Es la que ustedes Se han apropiado Ahí está el correo Lacampana Cnc Tuluá Arroba Gmail Punto com Ustedes Son los que Hacen Esta sección De Suena la campana ¿Qué es el contrato Paz? Un cúmulo de proyectos Sociales Que presentamos Al gobierno nacional Por 1.4 billones De pesos Por supuesto Con una confinanciación Nuestra Y eso pues ya fue a compes Cada una de las obras Entregadas O que se están ejecutando Y otras que están por hacer Con los recursos Del contrato Paz Fueron socializadas Por la gobernadora Del Valle del Cauca Dilean Francisca Toro Al bloque regional De congresistas En su última reunión Para que nos apoye En que cada año Eso tiene por espacio De 5 años Que cada año Podamos ir incluyendo Partidas del gobierno nacional Con Cofinanciación nuestra Para ir cumpliendo Con ese contrato Paz Los congresistas destacaron El plan de trabajo De la actual administración departamental Aseguran que se abarcan Varios aspectos Que necesita la sociedad Vallecaucana La gobernadora jugó bien Con el gobierno nacional Al firmar un contrato Paz Que permita Pequeñas grandes inversiones En todo el departamento Un contrato Paz Que mejora La infraestructura educativa Que trae agua potable A muchas regiones Del departamento Mejora en infraestructura Especialmente En vías terciarias Con el plan hortifrutícola Que no es otra cosa Que el apoyo A los campesinos Que se han asociado De la debida forma Para garantizar Desde la producción Hasta la comercialización De sus productos Ese es uno De los más importantes Por el impacto Que tiene para la región Esta inversión De tipo social Y básicamente Estamos conociendo hoy Cómo va Qué propuestas hay Para uno Exigirle al gobierno nacional Que mantenga el compromiso Con las partidas aprobadas En el pasado gobierno Los dirigentes políticos Se comprometieron A trabajar Para continuar Apoyando esta Y demás iniciativas Que jalonen En el progreso de la región La responsabilidad De los parlamentarios Que hacemos parte De este bloque Es que los recursos Del valle Lo respeten Estén metidos En los presupuestos anuales Estén metidos En el plan nacional De desarrollo Lo que debemos nosotros Es insistir En que los recursos Para ese contrato paz Avancen Y se concreten Por parte del gobierno nacional Y los otros proyectos Que tienen que ver También con saneamiento básico Con agua potable Con salud Con deporte Con educación Son recursos Que tenemos nosotros Que ir a pelear En el presupuesto Cabe recordar Que el COMPES Fue firmado Por la mandataria Departamental Dilian Francisca Toro Y el entonces presidente De la república Juan Manuel Santos A inicio del mes De agosto De este año Estos productos Del campo Hacen parte De los frutos Cosechados En una historia Escrita Por mujeres campesinas De Roldanillo Iniciando los años 2000 Éramos 42 socios En ese momento Pues hubo violencia En el municipio Y muchos tuvieron Que emigrar Otros Ya están fallecidos Pero Pues Arrancamos Seguimos Seguimos insistiendo Insistieron tanto Que hoy Son 17 familias Socias De varias veredas Que se ganaron El derecho A exponer En la feria De la gobernación El valle Más cerca de vos En Roldanillo Las veredas Son varias Aquí por ejemplo Hay El Limón Bélgica Cascarillo Cáceres Y de acá del plan Está Algunas compañeras Que hacen Productos terminados El apoyo A sus cultivos Permite no solo Devengar el sustento Lo que vendemos Es individual Pero tenemos Un fondo colectivo Lo hacemos Para las calamidades Domésticas De los socios Reconocen Que a sus esfuerzos Se suma el respaldo Recibido de la gobernación Esta segunda ayuda Fue por la doctora Dilian Más o menos De unos 27 millones Nosotros tenemos Los módulos Tenemos las básculas Tenemos un kit De canastillas Nos dio computador Nos dio La mesa En acero inocidable Para la carnicería Esta asociación De productores Campesinos De Roldanillo Va a cumplir 20 años Y ya está pensando En producción limpia A través de invernaderos La gobernación Del valle Avanza en la digitalización De los archivos De educación y salud Lo cual hace parte Del propósito De la gobernadora De la gobernadora Dilia Francesca Toro En su plan de desarrollo De avanzar En ser una gobernación Más moderna Eficaz Y de mejor servicio A la ciudadanía A través de la puesta En marcha De un data center Se va a tener Toda la información De esa gran Infraestructura En información Que existe No solamente En educación Sino en el área De salud En el tema De las historias clínicas En salud Y en el tema De educación Todas las hojas De vida De esa gran cantidad De profesores Que tenemos En el valle Del cauca Esto se va a digitalizar Lo estamos logrando En tiempo récord El equipo De pasivo pensional Está comprometido Con cumplir Esta labor Y como ustedes Podrán ver Se han cumplido En Pues se han evacuado Cajas Una vez terminado El proceso Ya todo queda Aquí organizado En estas cajas Donde nuevamente Queda todo digitalizado A través de la ERT La gobernación Avanza En la modernización Tecnológica Del edificio Del palacio De San Francisco Tema la modernización Como bien lo dice usted El edificio La modernización Tecnológica Le garantiza A los usuarios De la gobernación Del valle Tener respuestas Oportunas De todos los procesos Que se manejan De la gobernación Que son delegados Por la nación Al departamento Y es por ello Que hay un apoyo En regalías Para la modernización Tecnológica Del edificio De la gobernación Y el data center El gobierno del valle Logró recursos De regalías De la nación De alrededor De 17 mil millones De pesos Debido a factores Como el tiempo Y la humedad Algunos inmuebles De la beneficencia Del valle Se han deteriorado Desde la administración De la gobernadora Dilian Francisca Toro Se ha venido recuperando Varias de esas edificaciones Cuando entró La doctora Dilian Francisca A la gobernación Pues nos encontramos Que habían apartamentos En muy mal estado Desde ahí empezamos Un proceso De mejoramiento De nuestros inmuebles Nosotros en este momento Tenemos cuatro edificios Los cuales nos generan Ciento Son 177 Entre apartamentos Y locales Actualmente Se están realizando Mejoramientos En el tercer Y cuarto piso De la beneficencia Del valle Se realizaron Las obras De infernalización De la placa Del piso cuarto Que es la terraza Donde venía Pues cierta afectación A los locales Del tercer piso Teníamos filtraciones En todos los locales Dañando pisos Muros Y techos La remodelación También incluye El mantenimiento Y cambio de ascensores En otras edificaciones De la beneficencia Del valle Tenemos proyectado Y ya estamos En la consecución De los recursos Para el cambio De los ascensores De todos los edificios Vamos a cambiar Los seis ascensores Hay que recalcar Que los ascensores Actuales Reciben el mantenimiento Adecuado Constante Y están pues Funcionando bien Sin embargo Pues ya estamos Haciendo el plan De cambio Se espera Que para el año 2019 Todos los edificios De la beneficencia Del valle Estén completamente Remodelados No olviden escribir A la campana Cnc.tuloa.gmail.com Muchas gracias Por su sintonía No olviden Seguirnos En las redes sociales No olviden ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!